Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de minecraft, en este caso estamos en mi hardcore dragon y está de fondo peri hola peri hola vale chicos peri no viene a una grabación de mis series en solitario desde mi hardcore dragon temporada 1 la parte de las hadas creo si desde mi hardcore dragon temporada 1 así que salud en lo que le pasa vale dos cosas chicos perdonen por estar inactivo en el canal estuve jugando lol no hay otra excusa sé que estamos en cuarentena estuve jugando lol y poco más hice una subida a la parte de arriba les voy a mostrar que en la parte de arriba y vamos a charlar con peri y después voy a buscar una mina de mármol así que todo lo demás es irrelevante yo voy a jugar minecraft durante 30 segundos 30 minutos 35 minutos mientras charló de cosas que me interesan así que dime un tema que te interese peri y empecemos no sé nada la verdad peri está comiendo helado y qué tipo de helado como siempre es más importante pero la concha y tomás de tal forma que te mueres en el vídeo trata de no insultar la verdad te quiero tener de fondo no quiero tener que cortar pesado cuando editas o editar no pero si dar dos clics y cortarte que no tengo ningún problema en eso eso sería la primera vez que te voy a editar no editar no que bueno chicos esta es la parte de arriba de de la casa me piro voy a hacer rituales de magia aquí seguramente porque no quiero arruinar la casa de abajo y ni la he empezado a hacer y estoy viendo porque me quiero escapar de esta señorita y la caer es una forma mejor de bajar y cómo estás con la cuarentena la verdad bastante bien yo tengo que ir a comprarlo cuando son los tiempos digamos para salir cada cuánto está saliendo cada una a la semana una vez a la semana si digamos a veces que no salgo por tres yo salgo una vez cada tres días cosa que no tendría que hacer porque dicen que hay que salir cada mayor cantidad de tiempo pero como yo tengo un pase para salir lo estoy exprimiendo todo lo que puedo yo tengo pase por el por el trabajo pero se podría puedo luego vale lo hago valer para salir para otras cosas solo voy a comprar lo indispensable cuando me quedo sin bebida porque supongo que la vida la bebida es más importante que mi vida chicos siempre díganle sí al alcohol no chicos díganle no al alcohol es que bueno el tema chicos se hizo el sorteo de las skins de league of legends saludos a los dos ganadores y para los que se sigan registrando por favor no me manden más mensajes de si les regalo skins porque ya vieron que el sorteo fue un sorteo y eso de me puedes mandar la esquina de email por favor o cosas como esas no son los sorteos son para las o lan las o lan defendiendo los ganadores que trato de que los dos ganadores sean del mismo lugar así hago la recarga una sola vez y no por favor a todo pendejo que pregunte cosas que no van por ejemplo cuántas veces al día te bueno ese tipo de cosas cuando veces al día te rasuras estamos de corte te cortas la barba lo cual con la misión de esa pregunta que cuántas veces al día te rasuras en serio si que es un caso no sigue ahora en sí hoy volante yo estoy dolorido a poder oye mi espalda en vez de usar lumus estuve utilizando stupefy ok y este 5 bueno si tengo una tarta que anda a saber de quién se le habré robado pero tengo una tarta y bueno eso es todo pertinente a league of legend voy a tratar de ser más mañana habrá directo no me acuerdo de que era directo mañana de que les prometí pero habrá directo de que era yo dije algo de algún directo peri o algo por el estilo no no perfecto me encanta porque me estás preguntando como si fuera tu asesor todo no 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 es que supuestamente tú lo tendrás que tener más claro que yo sabes pero bueno no pasa nada tengo un árbol magnífico en el inventario acabo de darme cuenta que eso que se movía no era lava era un bicho de lava buenas tardes buenas tardes la cola nos importa no se importa digo no bueno si entendieron el chiste malo para los que lo quieran entender pero por favor decí en el vídeo creo que estamos grabando esto esto lo estamos grabando a las 12 y 33 de la noche porque no tenía nada para grabar no tenía tengo en realidad si tengo una partida con timo para subir pero les voy a dar bastante asco porque las partidas con timo donde doy bastante asco y hago cosas antideportivas no las subo porque no las no me gusta jugar no me gusta trajardear o mostrar una partida donde trajardeo mucho y en esa partida hago algo bastante asqueroso que no está bien así que si lo subo es incentivar a la gente que me ve a hacer cosas mal por cierto después de esto peri me va a ayudar a grabar lol y posiblemente me ayude a hacer los tutoriales de personajes o no peri ok en eso si me meto en eso si se meto y por eso chicos la bebida la bebida es importante en la vida del amado porque le ayuda a grabar mejor y también a jugar mejor a jugar mejor con la tontería hace bastante que no juego borracho yo me acuerdo te acuerdas viste cuando era navidad me acuerdo una navidad que es hijo de jugo borracho pero no te recuerdo a ti en esa navidad no, yo el año pasado ¿como? 2019 o el año pasado no te acuerdas no era navidad y yo estaba literalmente haciendo navidad todos los que sean suscriptores mios de hace más de dos años traten de comunicarse conmigo porque estoy viendo videos viejos porque yo tengo algo que se llama pérdida de memoria a largo plazo eso significa que todas las cosas que pasaron de dos años para atrás no las recuerdo así que sería un honor y un privilegio si me dijeran quiénes corno son los que me están escribiendo a youtube o al disco o al facebook o por lo menos para saber si son extraños o no porque la verdad estoy encontrándome con mucha gente que dice que me conoce y yo no los conozco así que pues eso wow entonces no recordás cuando nos conoces no de pedo si sabía quién eres cuando me hablaste la otra vez tuve que haber pedidos antiguos para acordarme por eso salió a colación lo de mi harco drago no 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 a mi no me pasa eso a mi me pasa viste hice algo ayer no me acuerdo pero si hice algo hace no sé tres años me lo acuerdo yo no me acuerdo lo que pasa hace poco tiempo pero lo hace mucho si eso sí eso sí ese es mi problema que me lo que pasa es que estoy haciendo en la cabeza en una cerámica saliente y me hice un golpe bastante fuerte me dijeron que los vecinos de dos cuadras a la redonda escucharon el impacto y desde entonces tengo una especie de malformación en la parte de atrás de mi cerebro y eso es lo que produce la pérdida de memoria a largo plazo porque no terminan de conectar las neuronas para lo que son recuerdos como por ejemplo ahora no sé dónde está mi mesa de encantamientos wow acá está acá está increíble eh mi mesa de encantamientos coño para por si acaso acuerdate de comer no te vayas a morir de hambre ah y dejo abierta la puerta de muchos lugares eso también puede ser otra che macho mi mesa de encantamientos fuck un momento que bueno que estés en el lado por dios le voy a pasar todo el capítulo buscando una mesa de encantamientos macho increíble 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 a ver me meto por aquí a ver si me salta lo de las cuevas y veo por adentro de la montaña qué qué increíble coño increíble y establecerlo qué increíble lo que lo que qué qué al lado de mi casa que tú cosas que pasan en el día de vale está voy a acabar va a ver o la tapé la debía haber tapado con algo pero no me lo puedo ver supuestamente estaba por aquí yo la había dejado aquí dentro fue por la mesa aquí está, se había levantado la pared de se había levantado la pared del encantamiento y había desaparecido voy a encantarme un pico a nivel bajo y a ver que me sale fortuna, espibust 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 pues bueno me dan más experiencia tengo una cantidad de encantamientos en este minecraft que son impresionantes por cierto chicos estoy tratando de de construir un host para un servidor para invitar gente a este servidor si es así voy a invitar gente que grabe y amigos así que si si quieren entrar ya saben grabar o amigos y como no recuerdo la mitad de la gente que me escribe en el chat gente que graba así que pues eso ahora voy a buscar una mina del marbol ¿qué tipo de helado comes? he estado comiendo una mezcla de cuatro sabores leche dulce de leche ah dulce de leche crutilla granizado granizado de chocolate y flan una mezcla de un tipo de helado flan no se como es flan yo a mi yo siempre que pido son cuatro sabores banana split chocolate con almendras menta granizada y super zambayón ¿es cuál es el último? no zambayón es el que se hace con alcohol y huevo ah aguantó un minuto no puedo seguir hablando que voy a dejar algo si si y chicos vamos a ver si por aquí hay una mina que necesito encontrar marbol en formas épicas así que eso ahí atrás es un árbol lo que está en el minimapa y voy a ver si por aquí abajo algo para tirarme tendría que haberme hecho un cubo marvel pues perfecto pues si se originan las carpas más superiores en marvel ahora hay que ver cuánto puedes traer de esta maravillosa mina y todo el marvel que voy a quitar de aquí en este episodio se va a ir para cosas no lo estoy haciendo en directo porque quiero ver de utilizar otra plataforma para el directo para los directos más que nada los de twitch que estoy pensando en descargar action y usar action el problema es que action puede darte algún error y puedes perder toda la grabación porque son así los bugs del del programa así que voy a tratar de si no es con action ver si hay algún otro tipo de programa de grabación nuevo así que si ven que hay alguno mejor porque ahora estoy utilizando OBS y obviamente es por eso que ven mi careto aquí abajo porque en el OBS no puedo encuadrar con el tamaño de con el tamaño de mi cámara y en realidad la cámara del OBS es un poquito más larga bueno la cámara que tengo en este momento toma un poquito más voy a quitar esto toma un poquito más de lo que viene siendo la circunferencia pero se lo tapa el minecraft y quiero que se note de ese tamaño mi cámara y no de otro tipo de tamaño voy a quitar todo esto de aquí este marvel no se porque vale porque es el que me quité es el marvel transformado marvel marvel jiji vale aquí hay más pero tengo que poner antorchas y por eso vamos a utilizar lumus acabo de escuchar un cuervo debajo un cuervo debajo de una montaña lo cual está súper bien vale ponemos esto aquí que es eso que se está moviendo al costado un murciélago un super murciélago vamos quitando todo esto de aquí perfecto 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 el problema es que escucho lava y donde sea aquí abajo la lava me voy a cagar en 10 no parece que sea aquí abajo no sé dónde es puede estar arriba aunque parece que fuese una construcción con lava me encanta como el mapa no me muestra dónde estás como era para buscar al jugador vale aquí si hay como algo que divide la lava así que no sé qué vaya a hacer no sé qué pueda hacer voy a quitar esa madera y quitar todo esto y ya les digo necesitaré como 60.000 bloques 70.000 bloques para hacer la casa en stacks de 64 va a tardar un poquito por eso quiero ir avanzando quiero hacer la primera parte de la casa quiero poder plantar un árbol magnífico y que en verdad crezca y ir así haciendo de a poco la casa y terminar en un futuro voy a hacer una muralla porque si paso esto a un servidor no quiero que vengan y me agarren las cosas así que también pondré el mod del sistema de seguridad lo más seguro es que me deje meterlo por esa razón más que nada voy a empezar a hacer humus voy a sacar varias de santorchas sé que el ruido es bastante molesto y voy a subirme las patillas de los anteojos porque me están haciendo doler las orejas así y también tengo un poquito de dolor en el cuello normal para todos los que tengan dolores cervicales por el tema de la cuarentena porque es mucho tiempo estar sin salir mucho tiempo estando en las mismas posiciones van a doler un poco el cuello así que hay videos de auto de masajes que se pueden hacer en el cuello porque si te haces un masaje mal a las horas vas a estar peor a las horas o los minutos va a estar peor porque hay gente que piensa que hacerse masaje es apretarse y hay gente que se lastima simplemente o porque no tiene suficiente raquidez en el músculo que que se está masajeando para hacer lo que está haciendo o gente que perita de más simplemente porque es masoquista o pueden obturarse o romperse algún vasito sanguíneo o cosas por el estilo y terminan con problemas peores que los dolores hola Peri hola hola estábamos hablando sobre como la gente puede matarse a sí misma suicidarse sin querer haciéndose masajes a mi que me gusta verlo cuando lo hacen porque que cosa masajes o cuando se suiciden ah bueno lo raro el raro ahí eres tú por cierto en ciudades no sé si tú estás en ciudad central ahora tú estás en Santa Fe ahora no? estoy en Santa Fe sí vale eh dijeron que para lugares que estén mas aislados que no tuviesen casos de coronita eh iban a iban a abrir las cuarentenas de a poco acá creo que lo abro en el 29 ojo voy a abrir 5 vale ok hola estoy directamente con una manga larga frío tiene frío hace frío sí afuera es un frío y acá también ok ah no sé acá es frío supongo porque estaremos cambiando de estación entonces cuando cambie de estación voy a estar no sé cada tanto cuando cambie de estación no sé por qué me cambié de estación porque cada canción me arrepentí de ti de ti me arrepentí me arrepentí me arrepentí de ti de las cosas que hiciste bastarda asquerosa digo no estoy pensando en ti pero en ti sí ahora sería mi pregunta eso ¿cómo? ¿para quién eso? ¿para mí? ¿para tu ex? ¿o para tu novia? para el allí hubo que esté viendo este video uy encima es tu novia alguna otra pregunta no una ex alguna otra pregunta decida el nombre no porque ahí sí vas a ver quién es y me va a caer un madrazo ¿sabes? ¿por qué no? ¿por qué no qué? ¿por qué no lo decís a decirlo? no te van a pegar tan fuerte lo voy a decir lo voy a decir para ti Lu listo ya está contento claro cuando le llegan a su casa lo que van a ya no creo que lo que va a hacer voy a seguir poniendo esta parte por lo menos tener paredes de dos pisos y con eso ya puedo poner todos los cofres dentro de mi casa o por lo menos un ala ir viviendo por cierto chicos ¿qué iba a decir? el próximo el próximo sorteo de una skin de LOL posiblemente sea el mes que viene posiblemente ya saben suscribirse al canal darle me gusta comentar los videos de LOL porque no sirve comentar los otros videos y se pueden llegar a llevar una de las skins y veremos cuál es la skin que se llevan ¿por qué se generan bichos adentro de mi casa? por la iluminación debe ser eso voy a tratar de matar a una nubis pero creo que cuando golpeaba a esta chica ah y encima es señora de los sueños muy bien no le podía pegar que bien pues hermosa Marvel Tosca Marvel Tosca Marvel Tosca Marvel Tosca de Lastra Sorcery wow por cierto tú sabes cómo se hace el nuevo tipo de creo que te lo pregunté ya una vez ¿sabes cómo se hace el nuevo tipo de de librito de la hongra? no creo que es la tercera vez que te lo pregunto vuelvo así ¿no? es la segunda vale se dan cuenta chicos no he leído ninguna wiki saben que los primeros 20 o 30 episodios de una serie normalmente no me meto con los mods digan que me estoy metiendo ahora con los mods porque simplemente no me dedico a investigar ay dios a ver prefiero que establecer un hogar que no me rompan la cabeza los bichos y a partir de ahí veo vale esto dijimos que iba a ser negro ¿no? negro como tu corazón para eso necesito hacer un portal al nether para eso necesito encontrar a diamante y buscaré cuarzo para hacerme fusite cuarzo o cocinarme cuarzo para otras personas por cierto peri ¿hablaste con la gente del otro discord? ¿cuál de todos? el de los niños pedóficos no no me quiero meter ahí te diste cuenta bastante rápido no no quiero entrar chicos abajo en el link de la descripción van a tener solo si son streamers o streamean un discord para publicar videos streams y otras cosas les dejo el link abajo en la descripción así lo puedo poner como tag y nada métanse si son streamers o algo por el estilo recuerden compartir en sus redes sociales si lo son y nada eso que disfruten de la publicidad gratis por cierto tú tenías un canal de twitch ¿no? si twitch.tv el mamahuevos de santa fe todo junto y sin separar una perilla como era tu twitch muy de 7 exacto que por cierto hoy estuvimos en el stream de un youtuber medio bajito pero que es buen muchacho que posible para finales de este mes se ponga a jugar otro mapa porque ya jugó una vez un mapa que hicimos nosotros así que todos los mapas se los dejo en el canal ya saben que se pueden descargar todos los mapas y los packs de mods que he jugado o que he hecho y que por cierto peri mañana me va a ayudar a hacer hacer otro mapita si es que esta vez lo hago bien porque la idea era hacerlo hoy pero me están me están surrando me están surrando la idea la idea era hacerlo hoy pero la cae yo y bueno la cae y nos quedamos un hit más y me matan pero no me quiero perder el loot así que perfecto eh a un corazón que no se note ahora le llevo un flechazo y boom hecha hablando de eso oh me dieron un hacha de piedra muy bien por cierto me estuve haciendo hachas de oro con hierro y resulta que duran menos que las hachas normales y se hacen a base de un hacha de hierro hoy te das una idea de la frustración que tenía encima cuando los mods mismos como cuando los mods te joden tú creyendo que eran buenos y eran malos de que estábamos hablando porque me dio veneno esta mierda 20 segundos de veneno muy bien porque ya no te quiere bueno me comí 20 a la mierda segundos de veneno no te vas juntas los segundos de veneno ok los segundos de veneno si 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 yo lo digo viste vale rompí el pico no o sea muy bien vamos a explorar un poquitito chicos no sale a lo más el pepino un poco esto lo voy a poner así y me voy a ir hasta aquí si encontramos algo interesante para los últimos minutos de video bueno y otra cosa peri ¿tú tienes mascotas? tenía mi gata pero no la tengo ahora ¿qué le pasó? la mataron ¿cómo que la mataron? agarra unos copetas metí unos copetas en la cabeza bueno qué lindo peri algo algo que se puede decir para youtube espera rebobinemos un minutito vale suponga digamos chicos que hice mi trabajo que esta parte la edité y peri peri va a decir algo que se pueda decir en en youtube ¿vale? dale peri dime me contaste que tenías una mascota ¿no? si una gata le dije que me haga de comer y se fue ah vale vale muy bien muy bien creo que estoy no sé yo no yo me rindo yo no sé no me roben hijas de su puta ah por cierto chicos esta es un poblado de agdas que encontré por ver ahí de cámaras disfrútenlas esa zanahoria que tiene en la mao no será mía ¿no? si tiene tu zanahoria la única comida que tenía encima se la acabó de llevar una una bueno 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 que me dio un lagazo ah que bien me van a pedir una si tremendo lagazo tuyo no muero chicos hay un hechicero por allá no me estoy no me están dando mareos ni esas cosas porque quiero me está estoy utilizando estupif y la otra cosa me va a matar de un baritazo lo estoy viendo sabes que me voy a llevar a una casa de agdas a tomar por culo te gusta puta que tienes en la mano me están sacando todas las agdas me voy a meter adentro de una casa y voy a despedir el episodio recordate que la agda te van a robar me robaron todo el inventario creo que tienen más cosas ellas de lo que llegué con menos cosas me robaron me robaron hasta las ganas de vivir porque mi ex yo nunca las tuve las ganas de vivir o las hadas no las ganas de vivir ah vale f f f en el chat por la verga de peri digo que todo bien que que y vos porque como me dices por amor f en el chat porque no tuviste nunca ganas de vivir y de que estas hablando no se hombre no dijiste algo no que es una muy a que voy a decir f en el chat por chimuelo ese por el chimuelo de peri exacto por amor eso esta bien tranquilo que tienes un lorito ahora nunca me dijiste que tenias un lorito peri tuve un lor pero de repente tuve un lor pero se murió yo si sabias que yo si sabias que yo si yo si tuve un lor no yo tambien tuve un lor le puse poli es decir que poli hijo de puta y poli 2 murio quemado murio prendido fuego debajo de una debajo de una heladera porque mi padre que mi padre pensó que era buena idea tratar de sacarlo de abajo de la heladera con un sifón de agua sabes se prende un fuego con un sifón de agua no se empezó a electrocutar y parece que cuando las plumas agarran determinada temperatura por la electrocución que el loro se iría gritando hasta que hasta que explotó en un halo de llamas que empezó a salir el fuego de abajo de la de la heladera y ahí recién ahí mi viejo dejó de tirarle con el sifón de agua ahí cuando se veía el loro saliendo así que lo último que se escuchó es hijo de como fue la heladera sabía insultar el loro bastante bien pero bueno aprendió los maos el tema el tema chicos la la moraleja es nunca traten de sacar un animal pequeño debajo de una heladera con agua porque las heladeras tienen cables y los cables normalmente dan a metal y si uno de los cablecitos de ahí abajo está pelado el animalito va a prenderse fuego en una hermosa explosión de luces y colores si quieren ver la explosión metan al alival debajo de la heladera y tiran con agua y listo tendrán luces y colores en leches un dragón eso viene cuando es 24 de diciembre o fin de año y quieren tirar cohetes usen eso eso al revés al revés ponen al animalito en un fuego artificial no chicos no al maltratar animal por favor ya sé cómo me van a tirar el video es más voy a ya sé cómo voy a intitular el video lo tengo en la cabeza lo tengo todo planeado dije que iba a terminar el episodio pero estoy buscando un lugar seguro en donde quedarme y en cuatro lugares seguro qué bien vale me voy a meter en una casa ajena hablando de meterse ¿qué? chicos eso es lo que hace la mano sabora nunca lo hago meterme en qué en casa ajena ¿no? buena 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 no 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 bien sigue así abajo tengo un problema yo tengo bastante tengo mucho vale si no era suficiente con que un pedazo de dragón me estuviera estuviera durmiendo en mi espalda ahora yo no me voy a despierto por el frente muy bien me voy a quedar en una casa y espero que para el siguiente episodio estos hijos de perra se vayan para otro lado donde no estoy yo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio y de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más ahora me voy a grabar losito con peri un besazo un saludo hasta la próxima chao chao